Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Fernando y si este contenido es de tu agrado te invito a suscribirte, que me comentes aquí abajo en la cajita de comentarios qué es lo que opinas sobre estos productos, yo con mucho gusto voy a estar leyendo y respondiendo a cada uno de ellos. Y pues sin más empezar vamos a comenzar con el video, como pueden ver en el título es abriendo o revisando lo que me llegó en mi pedido de Topper Tips número 9 o campaña 9 de Topperwear México, como saben siempre mandándolo en estas bolsas, aquí está todo lo que pidieron. Es muy poquito, pedí me parece que el mínimo en esta ocasión, pero pues yo espero que para el próximo catálogo ya pueda promocionar un poquito más o repartir más catálogos, ya que en este sí me atrasé bastante. Lo primero que les voy a enseñar es la papelería que me llegó, ya abrí lo que es la bolsita para no estar batallando tanto, lo primero que es, ahí por aquí pues fue mi factura obviamente. Ahí se ve lo que es mi factura, dice lo que solicité y cuánto pues voy a pagar. Me mandaron, o más bien esta ocasión me dieron dos catálogos que por ahí yo creo que voy a tener que comprar más de la campaña 10 o Topper Tips 10. Y ya estuve checando unas cositas, por ahí algo que me gustó, a ver si lo pido. Me mandaron pues una revista solo para ti, que esta saben que es pues exclusiva para vendedores. Y no sé si quieren algún video referente analizando esta revista, que me parecen las ofertas que vienen vigentes en esta campaña, que ya chequea algunas que me llamaron la atención, a ver si las puedo adquirir. Y pues mi recibo factura, lo que viene y todas esas cosas. Me mandaron este flyer, muy curioso. Vienen dos productos ni tan buenos ofertados porque creo que es un precio normal o habitual. Es de estos vasos Aloha, no, son los vasos Maravilla, perdón. De 470 mililitros en 160 pesos en color negro. Los cuatro traen sus sellos. No me parece que sí está bien el precio. Creo que están como en 200 normalmente, ahora sí también en el 160. Son pues de casi medio litro con sus sellos. Creo que sí está bien el precio. Bueno, a mí me parece bien. El color me gustó, no sé si sea totalmente mate o sea medio traslúcido, pero a mí me gusta mucho el topper como se ve en color negro. Y pues la segunda supuesta oferta es esta jarra Crystal Flash. Esta sirve para recalentar agua o café o cualquier cosa en microondas, ya que trae su válvula para poder ingresarla al microondas. Y el material pues sí es más, más, como decirlo, más resistente. Sí está más grueso el plástico de esta a las otras, ya que esta es diseñada especialmente para aguantar el microondas. Es de un litro y viene en 180 pesos. Que creo que en eso sale o yo recuerdo haberla visto un poco más barata, pero pues no sé. Creo que está bien el precio de los vasos. La jarra está muy bonita, la verdad. Ya me la han pedido y sí se las recomiendo totalmente. Ahora, los productos que me pidieron son muy poquitos. Les comento que no solicité tanto esta ocasión. Y lo primero que sale por aquí es este pote para refri. Este es de un litro 200. Y es de estos para una fundación que tiene topperware me parece. Trae estampado y toda la onda. Muy, muy bonito. A este producto o las claves RG recuerden que no les ganamos comisión porque van para una fundación. Lo que único que pues, por decirlo así, medio me molesta es que no nos cuenten como venta. No sé si en Abom pase lo mismo. Sé que igual no les dan comisión a los productos de la fundación de Abom. Pero no sé si sí se los cuenten como venta. Aquí en topperware pues no. Pero pues bueno, va hacia una fundación. Y está súper económico. El precio se los voy a dejar ahí en pantalla. Y me gustó mucho. Bueno, están grandes, están prácticos. De un buen tamaño y a un súper precio. Pero pues bueno, no le ganamos. Es la de sienta. Luego estos vasitos de por acá. Este fue un paquete que salieron los dos vasos. Igual me parece que por 150. Les dejo el precio ahí en la imagen. De este tamaño creo que verán bien el vaso. De este tamaño son los vasos negros que les mostré en el flyer. Están súper bien. Pero este trae lo que es un taponcito para poder tomar. Este, recuerden que es sello hermético. Pues no se va a derramar. Fueron esos dos vasos. Me pidieron tres paquetes de estos tazoncitos. Déjenme saco todos. Son, me parece, ¿cómo se llaman? Petit. Tazoncitos para refri. Son de cuartitos. Creo que estos vienen muy bien para guardar como gelatina. O llevar tantitas porciones. Pueden quedar súper bien. Me encantó los lilas. Vean qué bonito color. Son cuartitos. Tienen una forma muy bonita. 150 mililitros. Y pues para llevar, no sé, alguna pequeña porción. Creo que están bien. Este de por acá es un rosa así como aperlado. Muy bonito. Los dos colores me encantaron. Pero pues yo prefiero el lila. Me gusta más a mí el morado que el rosa. Y bueno, me pidieron lo que fueron tres juegos. Estos salieron a un precio pues normal. Y ya lo último les comentaba que no fue mucho lo que solicité. Fue este termo. Este mega termo lo mega recomiendan bastante. No se ve ahí completo en cámara. Este no trae lo que es protección. Es lo que no me gusta ya que son productos más caros. Y pues no vienen forrados. Vienen en su cajita de cartón. Pero pues no vienen forrados. Pero pues se puede abrir. Pero lo que viene sellado ya es directo adentro. Fue este termo top. Está súper pesado. Es un tono azul metálico bien bonito. Trae su cuerda. Este mega lo recomienda la promotora. Ya me dice que no metas agua hirviendo en él. Ya que no se va a enfriar. Dura seis horas el agua a la misma temperatura. Ya se ha friado caliente. Está súper bonito. Pesa un montón. Se ve de súper buen material. Con razón el precio. Recomiendan que no le pongas agua súper caliente. Sino a la temperatura que normalmente te lo puedes tomar. Seis horas prometo el producto. Y desde cuando le tengo ganas. Pero no lo he podido comprar por una otra razón. Según yo me lo iba a comprar el año pasado. Para llevármelo a la escuela. Pero pues sucedió todo esto. De la pandemia. Y ya no lo compré. Y pues esto sería todo lo que me pidieron. Les comento que es súper súper poquito lo que solicité. Ya en la próxima campaña. Yo espero poder ingresar algo más. Cuéntenme si conocen esta marca. Les gusta. A mí me fascina esta marca. Yo la adoro. Y pues por mi parte sería todo en este video. Y nos estaremos viendo hacia un próximo. Hasta pronto.